Sí, sí, puedes sacar. Ojo del com. ¿Sabes quién es ojo del com, o no? No, pero tengo la hora estilo que tira. Lanza una flecha Lanza una flecha. La flecha al salir del arco recorre a ver cuánto lo puedes tirar. ¿Esto es más de un metro o no? ¿De aquí? ¿De aquí un poquito más? Bueno, vamos a poner un metro. Recorre un metro. Es decir, eso es mientras está siendo impulsada por la puerta. Hasta que la fuente. Su velocidad al salir es de 75 metros partido de segundo. y definen la aceleración. También el tiempo también va a recalcularlo seguramente. Entonces, tú te tienes que olvidar de pensar cómo se hace y seguir pasos. Siempre los mismos pasos. uno lees lo lees y lo entiendes. Segundo, ¿qué tipo de movimiento es? Uno es que tiene un metro. Muy bien. Entonces, una vez que sabes eso, sabes que tienes una serie de incógnitas. que son velocidad final, velocidad inicial, tiempo, aceleración, espacio, y espacio inicial. Espacio inicial, vamos a poner que 0. La velocidad inicial es 0. Mirad, ¿por qué? Si te dicen que la velocidad cuando sale del acto es 75. La velocidad inicial es cuando tú sueltas. ¿Vale? Y ahí es 0. Acelera hasta ponerse 75 porque lo empuja la cuerda. La velocidad final, si la sé, que es 75. El espacio final, si lo sé, recorre un metro y me quedan dos incógnitas que son el tiempo y la aceleración. Lo he sustituido en la esponja. Yo siempre estimo en la esponja. Siempre. Velocidad final, velocidad inicial, la aceleración por tiempo, y espacio a la espacio inicial, la aceleración por tiempo, más una aceleración por el tiempo actual. Y sustituido los datos que son. Si tengo dos incógnitas y tengo dos ecuatoriales, lo más seguro es que lo pueda sacar. Velocidad final, 75 de los datos no es. Velocidad inicial, 0, y la aceleración y el tiempo no la hace. El espacio final, un metro, espacio inicial, 0. Velocidad inicial, 0, más un medio de la aceleración por tiempo, 0, y la aceleración por t, 0, entonces me quedan dos ecuaciones con dos incógnitas. Me queda que 75 es igual a a por t, y me queda que 1 es igual a un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Esto se puede resolver de muchas maneras. ¿Cuál uso? El espejo t de aquí no me muestra. ¿Por qué? Pues está aquí al cuadrado, no va a quedar dos cuadrados. No sé si me conviene o no, pero yo voy a despejar. A serían 75 partido de t. ¿Vale? Y ahora abajo me queda 1 es igual a un medio de la aceleración, que es 75 partido t, por el tiempo al cuadrado. Tiempo al cuadrado entre t, este. Me queda 1 es igual a 75 partido 2, por y para despejar la t, 2 pasa multiplicando y 75 pasa dividido, y me queda 2 partido de 75 segundos, que es una vez. ¿Cuánto es? 0,06. 0,06. Dame más. 0,02. 2, dame más. 6, periódico. 9. Segundo. Y ya puedo calcular la aceleración, que serían 75 partido 0,02666, que es 2,812, con 57. No, 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 no. Hay que aplicar pasos. Esto es algoritmo, esto no es. Hay que entender lo que tienes que hacer y luego descartar. Ahí ya queda. no, no, no. 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 No.